...y por 3 a 2. A eso según todo, recapitulemos golejadores. El 0-1 lo ha hecho Aymar, l'1-1 Cani. El baló Perá, Riquelme, le puede entrar en falta a Poncio. Aguanta la pilota, Riquelme. Es el riesgo de que la realidad puede caer con una enfermedad en la mañana, pero también hay la oportunidad de celebración. Riquelme. Un extraordinario jugador, por unos motivos o por otros. El problema de Zaragoza es que en el medio del campo no hay recuperadores, no hay destructores o al menos no están haciendo la feina que... Pelota para Riquelme. Riquelme que se frena ante Ulegué. Continúa Riquelme. Qué balón acaba de meter para Forlánz. Nuevamente el Villarreal al ataque. Ahora con Román. Lo persigue el ascent. Sigue Riquelme. La pisa Riquelme. Juega con los tiempos del rival. Mirá. Sigue con la pelota Román. ¿Hasta dónde la llevó? Continúa la gran figura del Villarreal. Bien, Riquelme. Aplausos para él. Corrió toda la cancha pisando la pelota para que la gente lo vacione de esta manera. Veo Forlán. Retrás al Uruguayo. Es Riquelme. El que toca a Sonny Anderson. Mandando a Riquelme claramente en esta primera. No puedo fingirles. Va a operar a Riquelme. Se va Riquelme. Va a operar a Forlánz. Forlánz que tira a puerta. Riquelme. O Davies. Y desde eso, son capaces de alimentar a Riquelme. Este hombre. Sí, de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ahí está Riquelme. Frenando en seco a Oble Game. Va a buscar el disparo desde ahí. Disparo casi en folla seca. Fíjense a qué velocidad baja ese balón. Sí, sí. Es parada al final. Ese balón lleva efecto hacia abajo. Los mejores minutos en la Lliga Española. Es va a disfrutar en el Celta. Va a ser mundialista. De una hora es llançador. Ahí está la falta. Ha ido a buscar el valor, pero después sí que es cierto que se han borrido. Lo condujo bien. Atención que llega. Riquelme. Salió de uno. Atención a la falta. Atención a la falta. Uno querrá que a la tercera sea la vencida Riquelme. El otro. Pero va a tener una oportunidad clarísima. Juan Román Riquelme, tal y como está en este partido. Atención a Riquelme. Ahí va Riquelme. Al palo de nuevo. Al palo, Dios mío. Y el Villarreal en general no sabe qué hacer Riquelme. Qué tremendo. El lanzamiento. Al palo izquierdo ahora. Con Cañez. Bueno, pues va a llegar el Villarreal. Va a llegar. Un paro de años en la costa española. Con Cañizares. Con Cañizares. Con Cañizares. Con Cañizares. Con Cañizares. Era durísimo. El disparo de Cañizares. Lo están impidiendo. En este último caso, el Internacional. Ahí va Riquelme. Al larguero. Evidentemente, qué bien. La jugada también de estrategia. Bueno, de estrategia. La manera de sacar la falta en corte de Santi Cazorla. Esta es la jugada en la que saca Riquelme Álvarez. Digo, Santi Cazorla. En cortito el remate de Riquelme. Gol. El gol de Riquelme. En el último suspiro. Riquelme. En el último suspiro. Bota la falta. Cerrada de nuevo. Buenísimo. El gol. Primero evitado, Michael. La segunda clave. Y no lo han aprendido. Aprendido de él. Han ganado. Oleg Hermes, parte que es. Favorable al Villarreal. Riquelme. Busca el segundo pal. Al pal, al pal, al pal, al pal. Este es el córner que ha traído. Juan Román Riquelme Quenat al pal. Borlán abriendo. ¡Qué taconazo de Riquelme! ¡Golazo de Borlán! Ahí lo vemos. El taconazo es espectacular. No lo mismo. Riquelme. Figueroa. Arroa Barrena con Riquelme. Logra llevarse el balón Riquelme. La combinación con Josico. Que bien se ha ido ahí Riquelme. Atención que está por la izquierda José Mari. Sigue Riquelme. José Mari. Va a golpear a José Mari. Víctor Valdés. Impresión de que ha tocado Víctor Valdés. Y esta es la jugada en la que Riquelme se va ahí de Márquez. El balón a José Mari. Pero se le queda un poquito atrás a José Mari. Para Riquelme. Se le va a echar encima Cambiaso. Riquelme que se va de los dos. Cambiaso y de Verón. Se frena de nuevo Riquelme. Aguanta la entrada de Verón. Se va de otro. Se va del tercero. Continúa Riquelme. Vamos Riquelme. Vamos Román que se crece. Otro recorte de Riquelme. Ahí va el disparo. ¡Fuera! Tiene hielo en la cabeza este hombre. No hay que ver. Fuera de que las juegas las haga bien que las hace. Que no sienta la presión de ese aliento en el cogote de todos los jugadores del Inter. Y cuando ya parece que lo fácil es tocar a la banda y salir del lío. Todavía aguanta para que sea. David Moyes es severamente limitado por los subtítulos que puede usar realísticamente. Riquelme. Por eso. Y ha hecho un buen movimiento. Y todo se ha hecho por este hombre. Está teniendo una pelea ahora. Marchena. Ayala. Rubén Baraja. Mixta. Todos ellos son... Pelegrinos. Todos ellos son buenos. Grandísimos rematadores de cabeza. Se lo lleva Puyol. Riquelme roba. Se juega en un pañuelo. Aguanta la pelota Riquelme. Llega desde atrás Juli. Sigue Riquelme. Increíble de dónde ha salido Riquelme. Tocafón. La pelota para Riquelme. Marco Diballo. Que se duele de un golpe en la cabeza. Pero sigue el balón jugándolo Riquelme. En este caso falta. Riquelme. Para la pelota. Para la pelota. Para la pelota. Para la pelota. y así está la jugada ahí ya se va Riquelme de Milito Milito ya está fuera y lo que dice el reglamento dar o intentar dar por tanto desequilibra el jugador Riquelme desde el área que te lo puso Riquelme Carrereta gol 1 del 3 a 1 al marcador y así está la repetición del lanzamiento de penal de Román Riquelme entrenado en su lugar alto modelo cambio homenaje se llama esto Riquelme que definitivamente es el hombre del Villarreal este año Riquelme la reeme lo que dice Gracias por ver el video.